Y vamos con la tercera parte de esto que es Dragon Ball Genoverse, ah que juegazo Nos quedamos en los Saiyajans y ahora va, Nappa, el demoníaco La llegada, derrota a todos los enemigos, ok A ver que tal se pone el Nappa Orale Nappa, orale Nappa, creo que al principio se pone un poco débil Orale tu Esa técnica me la enseñó Krillin Ah, me encantan las técnicas de Krillin que me enseña Ya se enojó La apagarás, Nappa Ah, hijo de todos modos Párate No seas cobarde Que estoy Nappa No huyas, cobarde Que desgraciado Ahora estoy llorando Estamos por la fuerza y aún no se caerá Esto es la fuerza de un Satanás pura Tus pataditas, mi chavo Ah, pensé que ya Uh, se pone interesante Creo que si me baja sangre Es que tampoco No le subí muchos puntos a mi defensa Oh, oh, creo que ahora sí viene la pila definitiva Demonios Ok, tú con Vegeta y yo con Nappa ¿Qué algo me dice? Que también me va a tocar pelear contra Vegeta Pero Nappa Ya casi muere Aunque me late que también le van a subir de poder Así que mejor ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde estás maldito? ¿Dónde estás maldito? Tengo que agarrar Si no me vas a ver Si no me vas a... Si no me vas a... Hijo de todos modos ¿Dónde estás? ¡Pábalo a ti y lo asanguí Active! Ah, mi poder máximo No seas así, napa Yo que te hice, nada más te quiero matar No seas así, no manches con tu vida Increíble, simplemente increíble, con estos dos, podemos ganar ¿Dónde está Vegeta? Padre, no, es solo una otra persona, quemado por los enemigos ¿Dónde está Vegeta? Ahí está ¿Dónde está? Vegeta, ve para acá ¿Qué pasó? Espérate, espérate, me estoy acercando a Vegeta No le hagas el cuento Ah, nada más le lancé un ¿Se escapó? Orale, ¿y yo qué? Ah, qué buenas gráficas Yo le voy a ayudar Ah, perfecto Me bajaron un poquito de sangre Pero pudimos derrotar a Subo de nivel Gracias Siguiente Se puso interesante el Vegeta Ya no pude, no lo encontraba en mi radar Pero Goku se encargó de él Y yo de Nappa Buen equipo, buen equipo Creo que ya tenía dos días sin jugar este juego Y de repente se me olvidan los controles Pero ahí vamos, poco a poquito Haciendo unos poderosos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En ese caso Creo que solo tengo que ser un periódico Con Simio Ya desayó que esto estaba muy fácil Bueno, por lo menos no es junto con Nappa Me llenaron de sangre Poder por 10 No la friegues Aunque dice A diferencia de los combates normales En estado de rotura de guardia Para dañar Ah, primero hay que romperes la guardia Además, si tomas desprevenido Un gran Simio Y lanzas su cola Reducirás mucho su resistencia Ejecuta un lanzamiento Causará mucho daño No friegues ¿Cómo agarró tu colita? Ya está Toma, gran mono ¿Qué onda? ¿Por qué me lo cortan? Ah, sí, vamos Ya somos muchos Bueno, menos mal Así me carga un poco de energía Ah, no sean así Hijos, de todos modos No friegues Mejor te Que dañe un poco tu energía No friegues Ya me van a matar Creo que quedé con un rayito de sangre Y no la inventes ¿Me confío un poquito? Ah, pero mi poder máximo me encanta Otro poco y nos derrota este mono Perfecto Perfecto Creo que voy a tener la calificación más baja de todas De ello creo, o algo así No fue tan mal No fue tan mal Casi subo al siguiente nivel Vamos a volver al nido del tiempo O nos aventamos con lo siguiente Volvemos al nido del tiempo Para poner mis cosas que gané Gané Ah, mi poder máximo está bien loco Con ese Los mato Aunque no daño mucho atacando Pero el poder es lo de hoy Personalizamos mis atributos Vean, todo tengo en super golpes Y ahora lo voy a subir A ráfagas de Ki No tengo casi salud Ki no tengo Resistencia más o menos No aguanto Ataques básicos Me gustan mis ráfagas del Ki Para que mate con Superpoderes Ahora sí Échame lo que sigue Vale, Trunks La siguiente tarea Vamos a hacer la siguiente tarea Casi me mata el mono ese Vamos a ver qué sigue Orgullo de príncipe Combate ilimitado Derrota a Vegeta Ah, todavía seguimos con Vegeta Órale tú, espérate No la fieguen Anda, le conoce mi poder Máximo Vegeta Somos tú y yo Contra Vegeta Ah, maldito Vegeta Cómo se ríe mi vieja Vamos Ah, qué maldito perro No friegues Eso que tengo mi poder máximo Al máximo Ah, te me escondiste Es que perro Parezco Saiyajin Ah, hijo de todos modos 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 Ah, ¿dónde estás Vegeta? Ah Ah, perfecto El orgullo Saiyajin Ahora sí subo de nivel Gracias Vamos por partes No le bajaba mucho Con mi poder máximo Ah, está Por fin ya llegan por él Vaya Vegeta, eh Te pusiste loco No lo mates Luego será nuestro cuate Toda molada pero Ah, me encanta este juego Bueno ya por fin regresamos Después de unas cuantas batallas Estuvo larga esta Buenas batallas Y de muy buen Alto de dificultad La C normal ¿Por qué ocurrió algo así? Oh, ¿quién estará viajando En el tiempo igual que Trunks? ¡Órale! ¿Quién es? Parece un... Ese es nuevo ¿Y ahora esa? ¿Quién será? ¡Hola! ¿La maestra? Kaioshin, si era un Kaioshin ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que te crees que estás haciendo? ¿Qué es tu negocio hoy? ¿Estás usando mi cabeza como una perra? ¡Cállate! No me importa si eres malo ¡Para que se mía! Disculpen, ¿sabes? ¡Maldita que eres unAKAYOSHin! ¡Quieres! ¡Oh! ¡Hey, espera un minuto! Muchas gracias Hacemos buen equipo ¿Qué está pasando? Dinos ¿Una pareja? ¿Los androides? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos Órale, ve lo melancólico En la sala de un jugador Los patrulleros de otros jugadores aparecerán en Toki Toki City Si le pagas Zenith Podrás reclutarlos para tu próxima misión secundaria Órale, vamos a reclutar Cuando sea salir del equipo Y reclútalo desde ahí Interesante En la sala multijugador Puedes comunicarte con otros jugadores en línea Y formar equipos Para hacer misión secundaria juntos Puedes invitar a alguien a tu equipo Órale Interesante Bueno, vamos a personalizar más mis atributos Yo sigo con mi poder máximo Me vale Con mis super golpes Y lo demás que estén ceros ¿Cuánto tengo de dinero? Siete mil Vamos a ver si puedo hacer otra misión Hay un pergamino con historia distorsionada La pareja ataca de nuevo ¿Irás a la patrulla? Sí Vamos a la cámara del tiempo Me gusta, me gusta mucho la historia Ya después de salir las misiones secundarias Con más calmita Ya cuando me maten en la historia Tendré que regresar a las misiones Para que me den más experiencia Mira qué bonito Ya hemos avanzado más En la historia del tiempo ¡Ah! ¡La fuerza Ginyu! ¿Ese es Gisys? Gordo, ¿no? ¿Vací, no? Guldo ¿Y el Capitán Ginyu? ¿Qué onda? Ah, Vegeta otra vez es el malo aquí ¿Qué onda con eso? Oh, oh ¿De qué tan hora de los Ginyu, sí? ¿Qué onda con eso? ¿Otra vez la historia se cambió? ¡Cambio ahora! ¡No! Ah, no era Vegeta Era el Capitán Ginyu En cambio ¡Ah! ¡Cambio! ¡Pobre Vegeta! ¿Me calla bien el cuate? ¿Qué? ¿Padre? ¿Padre es Ginyu? No, no Digo... ¿Ginyu es padre? Yo soy tu padre Desculpe Pero... Pero necesito Para lidiar Con mi padre ¡Qué interesante está esto! Ya estamos con la fuerza Ginyu ¿Qué rápido avanza esto? 762 ¡Rikun! ¿Otra vez? ¡Rikun! 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 ¡Soy somos! ¡Rikun! ¡Rikun! Las fuerzas especiales Ginyu En versión demoníacas ¿Qué tipos tan raros? De Ginyu hasta cierto punto Derrota a Rikun ¡Rikun! ¡Rikun! Me reciben con un golpe Párate En tu carota Ginyu Debería de bajarte más mi poder máximo No por algo gaste Ándale tú No inventes Ya estoy muerto Miércoles 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 ¡Suscríbete al poder! ¿Qué? Ya llegué, mis chavos. Estoy acá atrás de ti, mis chavos. Ok, ¿quieres irte? ¡Órale, Ginyu! Como que no te baja mucho mi ataque máximo. Hizo que de todo mis puntos me los gasté. Vamos a huir un poquito. ¿Qué? ¿No me puedo sacar a ti? Pero si te estaba dando en las espaldas. ¡Órale, tú! ¡Fuera de aquí, mi chavos! ¡Fuera de aquí, mi chavos! ¡Fuera de aquí, mi chavos! No manches, está loco ese Ginyu, ¿eh? ¡Qué tipos tan raros! Reduce la fuerza de Ginyu a cero. A ver si me alcanza mi poder para matar a ese tipo. Porque se ve poderoso. Ese que siente soy yo. Ya llegó mi chava. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja que Vegeta te dé. Las fuerzas me quieres dar a mí, ¿verdad? No, Riku. ¡Déjame en paz! Tienes a Vegeta ahí. Y a los dos nos diste. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Fue bastante peligroso. Pero Vegeta también es realmente increíble. Pero... algo se siente... ¡Ah, malditos golpes de Ginyu! Aguanta un montón este tipo, ¿eh? ¿Qué te pasa, Ginyu? ¡Vegeta, dale, que está tirado! ¡Ah! ¡Corre de ahí! ¡Ahí está! ¡Viene Riku! ¡Bum! ¡Ah! ¡Gaste mi poderlo, güey! ¡Cárgate! ¡Ya mataron a uno! ¡Qué onda con Ginyu! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡Párate! ¡No inventes! ¡Está bien difícil estos tipos! ¡Pero párate, güey! ¡Vamos, Rikun! ¡Vaya! ¡Despejado! ¿Qué misión tan más complicada es esta, eh? Eso me pasa por meterme con los poderosos. Vamos a volver al nido del tiempo y hacer una misión secundaria. Me gustó el capítulo de las Fuerzas Ginyu. Ahí estamos. Misiones secundarias. ¡Vamos a ver! ¡Prepárate para atacar a Saiyajin! ¡Venganza de los Saiyajin! Pues, ya que estamos con los Saiyajin, derrota a Gohan Piccolo. Vamos a ver esta, que es la que sigue. También hay que hacer las secundarias. Me gusta mi chava. Goku. ¡Venganza de esto! ¡Venganza de tus oraciones! ¡Todos! Y a los que ya los... ¡Prepárate para atacar a Saiyajin! ¡Derrota a Gohan Piccolo! ¡Prepárate para atacar a Saiyajin! ¡Ya lo mataron! ¿Dónde más hay otro? ¡Yamcha! ¡Estás como nuevo, eh! ¡Muere, Yamcha! ¡Aguantó mi poder máximo este Yamcha, eh! ¡Y por último! ¡Ten Chin Han! ¡Ten Chin Han, ¿dónde andas? ¡Pues no es como si no me lo perdí todavía! ¡Pobre Ten Chin Han! ¡Abusan de él! ¡Órale! ¡Se abrió un portal! ¿Dónde está el portal? ¡Ya lo perdí de vista! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¿Qué tienes que decirme, mi chavo? ¿Quieres aceptar? ¡Sí! ¡Me desafió este tipo! ¡Oy, dale! ¡Pérate! ¡Pero! ¡Aguisa! ¡Maldito Eric! ¿Qué onda? ¿Ya se fue? ¿Dónde andas, Eric? ¡Órale, Eric! ¡Órale, Eric! ¡Vamos a cargarnos! ¡Ah, tengo tiempo! ¿Dónde está el maldito perro? ¿Dónde andan? ¡Ok! ¡Ah! ¡Odio este tipo de... ¡Se me pierden! ¡Ya me dejaron estos tipos! Bueno, en lo que los encuentro... ¡Órale, espérate! ¡No! ¡Ciérrate esto! ¡Ya estoy ahora sí lleno! Y ahora vamos a buscar a estos tipos que no sé dónde se metieron ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¡Ahí está! ¿Y el patrullero? ¡Ah! ¡Lo mataron creo que ellos y ni siquiera me di cuenta! Con razón me dijeron... ¡Optimistas algo! ¡Beno! Ya después de encontrar a mis amigos... ¡Vámonos! ¡Mugre patrullero que me desafío! ¡Ahí está Piccolo! ¡Gohan! ¡Toma Gohan! Un buen recibimiento de mi parte ¡Oh, oh! Llegó un nuevo enemigo, pero... Vamos a matar primero a Gohan Para que no estorbe ¡Ah! ¡No se murió! ¡Qué bendigo! ¡Párate y muere! ¡Párate y muere! ¡Párate y muere! ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡Párate y muere! ¡Avisa! ¡Piccolo! 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 ¡Ah! 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 ¡También se te da pataditas! ¡Eh! ¡Así que! Todos contra Piccolo, todos contra Piccolo Buena de montoneros No juegues con tu vaca con zapón Se pasó de lanza Me lo aplicó una mira cara Pues bueno, oh gracias Dos objetos conseguidos, bola de dragón De seis estrellas Y la insignia de Mr. Satan Y bueno pues nos vemos en la próxima aventura De esto que es Dragon Ball Genoverse Hasta la próxima